Gracias por continuar en Sintonía de DS4 y vamos a revisar qué se está haciendo viral en las redes sociales. Y es que los deportistas y otros cibernautas nos están compartiendo ideas para pasar esta cuarentena y aquí le presentamos a ustedes algunas de ellas. Y la primera es justamente cómo está viviendo el jugador de Barcelona, Nelson Semedo, que junto a su familia estaba practicando un poco el fútbol, pero su pequeña hija lo interrumpía de esta forma. Por ahí vemos también lo de David Luis, que decidió jugar piedra, papel o tijera con él mismo. Pero realmente es un TikTok que lograba grabar dos partes del jugador, donde una sonreía y en la otra se mostraba bastante serio. Y miren lo que también nos compartía justamente Dani Alves, el sueño de todo futbolista en este momento. Que todos te griten y aplaudan, que te reciba una multitud. Otro TikTok, uno de los jugadores que parece ya haberse hecho muy adicto al TikTok en esta cuarentena. También le presentamos esta curiosidad, parte de un nuevo challenge casero de cómo compartir o de cómo gastar el tiempo estos días en casa con el salto. Iba poniendo un vaso y así su salto iba haciéndose cada vez mayor. La dificultad es su salto. Así se viven estos tiempos de cuarentena para algunos cibernautas. Y este me encantó, donde decía, si te quieres dar un chapuzón y no puedes en estos momentos por la cuarentena, aquí te dejamos una muy buena idea. Metía su cabeza en un recipiente con agua, mientras se imaginaba que estaba nadando en la piscina olímpica. Bueno, gente ingeniosa que busca la forma de poder hacer divertida esta cuarentena. Está buenísimo. Está muy gracioso. Pero también el técnico de las selecciones nacionales, Ernesto Gómez, precisamente actualmente de la Sub-20 ha hablado acerca de esta situación del coronavirus, también del posible trabajo que tenga con la selección nacional Sub-20. El técnico de la selección Sub-20, Ernesto Gómez, nos habló sobre el trabajo que se estaba realizando y lamentó que la situación del coronavirus frenó el trabajo y la preparación de los seleccionados. Obviamente, el trabajo que se venía haciendo con la selección Sub-20 era muy bueno, estábamos muy contentos con ello, estábamos cumpliendo al pie de la letra la planificación que se había realizado. Lastimosamente, pues, con la llegada del virus, pues, todo se cortó, se cortó ese plan de trabajo que veníamos realizando. Con CACAF todavía no lo hace oficial la suspensión del premundial, pero Goches considera que será lo más lógico. La suspensión del certamen. Todos los programados para junio, pues, ya con CACAF y FIFA lo suspendieron. Creemos que el premundial no va a ser la excepción. Estamos a la expectativa de ver en qué fecha se podría reprogramar o si efectivamente se va a realizar en junio. De realizarse en junio, pues, considero, obviamente, que el tiempo de preparación no va a ser el adecuado, ya que lo que se había trabajado, como te repito, no es que todo se haya perdido, pero sí hay que retomarlo, volver a empezar, es empezar de cero nuevamente. Lo único es que en lo que se avanzó, pues, es que ya la idea de juego, la estrategia de juego, el modelo de juego a practicar, ya los jugadores que habían venido trabajando lo tienen claro. El técnico de nuestra selección, Sub-20, espera que con CACAF suspenda y reprogramen la competencia para hacer otro plan de trabajo. En junio, pues, esperemos de que no sea el premundial, porque ahí sí definitivamente no iríamos con la preparación adecuada, pero si se reprograma, pues, vamos a buscar la forma de planificar y buscar los tiempos para hacer el trabajo adecuado para este trabajo. Ernesto Goches es, además, el auxiliar de Carlos de los Cobos en la selección mayor y espera estar en la hexagonal. Sí, ya es un hecho que se suspendió a la fecha, el periodo FIFA, el mes de junio, pero todavía no se ha hecho oficial si esta fecha se va a realizar en septiembre o si definitivamente se va a suspender. De suspenderse, pues, estaríamos dentro de una hexagonal, gracias a Dios, y tenemos que prepararnos para hacer el mejor de los papeles en hexagonal. Nos estamos preparando para ambos escenarios. Estamos haciendo una planificación para ambos escenarios. Digamos, si nos toca realizar el juego en... Si la fecha de junio se mueve para septiembre, pues, buscar los rivales que sean los ideales, los adecuados para enfrentar eso y poder sumar y mantener la distancia que tenemos ante Canadá, que son de 14 puntos. El técnico de la selección Sub-20 envió un mensaje a la afición para que acaten las medidas de prevención del coronavirus. Decirles que oremos, que pongamos las cosas en las manos de Dios y lo principal, quedémonos en casa. Ya van quedando pocos días, según el último decreto, pues, quedan 20 días. Entonces, cumplamos la cabalidad. Entre mejor lo cumplamos, más rápido vamos a salir y estaremos nuevamente disfrutando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Bueno, Dios los bendiga y quédense en casa. Para DC4, Tom Coreas.